No quise amar más tuve miedo, quise salvar mi corazón. Pero el amor sabe un secreto, el miedo puede matar su corazón. Yo siempre tuve una certeza. Aunque me dio desilusión y es que el amor solo es tristeza. Cuando me dio desilusión y es que el amor solo es tristeza. Cuando me dio desilusión y es que el amor solo es tristeza. Cuando me dio desilusión y es que el amor solo es tristeza. Cuando me dio desilusión y es que el amor solo es tristeza. Cuando me dio desilusión y es que el amor solo es tristeza. Cuando me dio desilusión y es que el amor solo es tristeza. Cuando me dio desilusión y es que el amor solo es tristeza.